Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos Y en el día de hoy vengo a hablaros de Final Fantasy VII En sus diferentes versiones que han sido presentadas en el último evento de Square Enix que tuvo lugar hace escasamente unas horas Hablaremos de Final Fantasy VII Remake, la segunda parte Que ya tiene fecha de lanzamiento y ya tiene nombre, se llamará Rebeard Hablaremos de la primera parte del Final Fantasy VII Remake Que ahora ha sido liberada para la plataforma de Steam A partir de ahora los usuarios de Steam podrán comprar el videojuego como los usuarios de Epic Games Store y de PlayStation 5 y PlayStation 4 Hablaremos de la exclusión por el momento de Xbox de este videojuego que todavía no se puede jugar en Xbox Y hablaremos del remake de Crysis Core de Final Fantasy VII Un videojuego el cual sí que ha sido anunciado para todas las plataformas incluida también Nintendo Switch Con Xbox, Nintendo Switch, PC y PlayStation a la cabeza Ok, vamos a hablar de esos temas que fueron noticias hace escasamente unas horas por parte de Square Enix Y aparte en el vídeo de hoy veremos la información del director de Forza Horizon El cual ha asegurado que el tema del Ray Tracing en el videojuego se va a correr de manera prácticamente integrada ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que él le ha dicho después de las críticas al trailer del videojuego Las cuales dejaban algunas dudas que mucha gente en redes sociales ha dejado caer Aparte también hablaremos del evento de Xbox del Summer Game Festival En el cual se presentarán una lista de juegos, la cual todavía está por saberse, de carácter independiente Ok, vamos a ver todas esas noticias en el día de hoy Y vamos a empezar por lo primero, por esto que estáis viendo aquí en pantalla Este es el trailer de Crysis Core El Final Fantasy VII que se creó para PlayStation Portable El cual ha sido mejorado a nivel gráfico Esto que estáis viendo aquí en pantalla es un remake Os dejaré alguna imagen de lo que viene siendo la comparativa de gráficos Porque ya ha habido algún canal que ha hecho la comparativa de gráficos En la cual se ve claramente la mejoría del videojuego Tampoco era muy difícil porque realmente el videojuego venía de PlayStation Portable Y aquí hacer un remake pues tiene todo el sentido del mundo Porque los gráficos de este videojuego Como podéis estar viendo son como la noche y el día Y es un videojuego del cual ya han pasado casi 14 años desde su lanzamiento Porque os recuerdo que este juego se lanzó en el año 2008 en España Y desde el 2007 está en Japón Con lo cual 15 años que el videojuego se lanzó Ok, y repito, estaba en PlayStation Portable Con lo cual ahora los jugadores de todas las plataformas lo podrán jugar Incluida Xbox y Nintendo Switch Y como podéis ver el videojuego tiene una pinta muy buena Y aquí el remake por parte de Square Enix se nota que ha sido trabajado Ok, los gráficos están muy bien La mejoría a la hora de jugarlo desde PlayStation Portable a las consolas de nueva generación y PC Es más que manifiesta Y bueno, la única duda que queda es ver cómo se va a mover en Nintendo Switch este videojuego Aunque evidentemente los señores de Square Enix tienen varias soluciones para esto La primera, hacer un port desde Nintendo Switch al PC o del PC a Nintendo Switch O bien hacer un remake íntegro para Nintendo Switch Ya lo veremos y ya veremos cómo queda Pero para el resto de plataformas, si lo que se ve está basado en un PC Pues como podéis ver los gráficos son mucho más que satisfactorios Por otro lado, lo que vimos en el día de ayer, esto que estáis viendo en pantalla Final Fantasy VII Remake Integrate ya está disponible en Steam Un videojuego el cual saldrá con precio de venta oficial de 79,99 O lo que es lo mismo, precio íntegro de lanzamiento Y que hasta el 7 de julio se podrá comprar por 56,79 en precio de oferta Muy bien La mayor de las gracias de este videojuego Es que los usuarios que lo compren en Steam Pues lo podrán jugar en Steam Deck Y el que tenga la suerte de tener una Steam Deck Que no sé quién la puede tener esa suerte de poder comprar el juego en la Steam Deck Pues podrá comprar Final Fantasy VII Remake Y haber merecido la espera de haber esperado el tiempo de lanzamiento en Playstation Y el tiempo de lanzamiento en tema de Epic Games Store Y ahora los que tengan una suerte, que yo me pregunto quién la tendrá De poder comprar el videojuego para la Steam Deck Pues técnicamente podrán jugar a este videojuego en portátil Y eso es como decir gloria bendita Porque poder jugar a un Final Fantasy VII Remake Con los gráficos que tiene este Final Fantasy VII Remake En portátil, pues hasta el día de hoy No era disponible o no estaba disponible De hecho, os acabo de comentar en la noticia anterior a esta Que Final Fantasy Record Sí que llegará a Nintendo Switch Y evidentemente la duda será que A qué nivel gráfico llegará a Nintendo Switch Pero si el Record llega a PC y llega a Steam Pues sabremos que la posibilidad de jugarlo en portátil Evidentemente con la Steam Deck está ahí para todos los públicos Otra cosa es el tema del precio Que yo coincido con todos vosotros Que a 79,99 como están intentando venderlo Es una locura ¿De acuerdo? Es una locura Porque aunque sea un juego de estreno en la plataforma Ya sabemos que es un juego que ya ha salido hace algún tiempo Y que los usuarios de Playstation y de Epic Games Store Ya han podido disfrutar de este juego incluso a precios más reducidos De ahí que en Steam por 56,79 con este 29% de descuento Lo hayan puesto al principio Para intentar fomentar las ventas del videojuego Que yo creo que a este precio 56,79 Pues es un poco más pasable ¿Ok? Por otra parte Lo que sabemos es que este Final Fantasy VII Remake Todavía no saldrá ni en Nintendo Switch ¿Ok? Ni en Xbox Se había rumoreado que Final Fantasy VII Remake Podría llegar a Xbox Porque es que hace mucho tiempo que el videojuego está fuera O salido o lanzado al mercado Pero a Xbox no ha llegado Y no ha llegado tampoco a Xbox Game Pass Que es lo que también mucha gente decía ¿No? Cuando salga el juego ya es que saldrá en Xbox Game Pass Bueno, pues a lo mejor el juego sale Pero dentro de todavía más tiempo Y ya habrán pasado tantos años Los cuales Quien haya querido jugar a este remake Pues o se ha comprado un PC O se ha tenido que comprar una Playstation Porque en Xbox parece ser que el juego no va a llegar Y no va a llegar hasta dentro de mucho tiempo Al menos es lo que apunta ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora Que es esto que estáis viendo aquí en pantalla Es el trailer de Final Fantasy VII Rebirth ¿Ok? Un Final Fantasy VII Rebirth El cual es el nuevo lanzamiento De la segunda parte de Final Fantasy VII Remake Un videojuego El cual viene completamente remasterizado Para la videoconsola de Playstation 5 Porque lo que estáis viendo aquí Es un videojuego exclusivo de Playstation 5 Como fue la primera parte Aquí podéis ver a Sephiroth Con el personaje principal Andando en una especie de mundo abierto En el cual Como podéis ver El aspecto es absolutamente espectacular Repito Absolutamente espectacular Y claro Aquí es cuando entramos en la discusión de siempre ¿PlayStation hará lo mismo que con el remake de la primera parte? ¿Conseguir la exclusividad del videojuego durante bastante tiempo? Por lo menos un año hasta que llegue a PC? Pues todo apunta a que sí Porque en el trailer de Final Fantasy VII Rebirth Que es la segunda parte del remake Como podéis ver Es exclusivo de Playstation 5 Y estará disponible El próximo invierno ¿Que el próximo invierno quiere decir este invierno? No Quiere decir el siguiente Para este invierno esperamos la versión Del remake de Playstation Portable del Record Este invierno disponible el Record Y para el próximo invierno El Rebirth Que es la segunda parte del Final Fantasy VII Remake ¿Ok? Una espera que se hará muy larga Pero que honestamente Hará que muchos jugadores Acaben pensando Si quieren jugar a este videojuego En comprarse una Playstation 5 Porque Playstation 5 parece ser Que Playstation ha comprado los derechos del remake De Final Fantasy VII Porque la primera parte fue exclusiva La segunda parte es exclusiva Hablo de exclusivas temporales En videoconsola El tema de PC llega después ¿De acuerdo? Pero en Xbox todavía no se ha visto Y que por lo tanto Como estáis pudiendo ver aquí en el trailer Quien quiera este videojuego Pues que se vaya preparando Los 500 euros o 500 dólares Que vale la Playstation O 400 si te compras la digital Porque quien quiera la segunda parte Ya hemos visto lo que ha pasado con la primera Y ojito con esto Porque en el mismo evento Presentaron de que el juego Finalmente tendría tres partes Como ya sabíamos la gran mayoría Por lo que se había dicho anteriormente Y la tercera parte Que saldría después de este revir Pues parece que tiene toda la pinta De que también va a seguir los mismos pasos Porque la intención de Square Enix Es fraccionar el videojuego Y parece ser que Playstation Ha pagado esa exclusividad del videojuego Para que salga primero en su plataforma ¿Ok? Y esto el tiempo lo dirá Si la tercera parte sale también En Playstation y en Xbox a la vez Con Nintendo Switch y PC Pero es que todo está apuntando Como estamos podiendo ver Que es Playstation la que tiene la exclusividad De este videojuego ¿Ok? Con lo cual Aquí Playstation se ha apuntado un tanto A golpe de talonario Algo que tanto criticamos de Xbox De que compra estudios Y hace exclusividades Playstation con Square Enix Va de la mano en este proyecto Desde el principio Y ha tenido que pagar la exclusividad En videoconsola Luego la liberación en Steam Ha costado lo suyo Porque Epic Games también Puso pasta para la exclusividad En plataforma de PC Y esta segunda parte Apunta a lo mismo Que Playstation Va a comprar la exclusividad En consolas Que tardará mucho en salir Si es que sale Para otras videoconsolas De Xbox Nintendo Switch Y que en PC Probablemente Epic Games Store Siga los pasos de Playstation Pague la exclusividad En la Epic Games Store Y tardemos todavía más En ver este videojuego en PC Como ha pasado con la primera parte Del remake ¿Ok? Estas son las leyes del mercado Que es que el quien pone la pasta Se lleva a los juegos O las exclusividades Por un lado lo vemos Con Xbox pagando estudios Para quedarse con ellos Como el tema De lo que hemos visto De los videojuegos De Bethesda Y Playstation De una manera Entre comillas Más modesta Solamente puede pagar Las exclusividades De los juegos Unas exclusividades Que valen una pasta Al menos no compran en estudio ¿De acuerdo? Porque tanta pasta No tienen ¿Ok? Pero de esta manera Ellos se defienden Para que la gente compre Su videoconsola Porque si tenemos Un videojuego en mente De este tipo En Asia Como referencia Es Final Fantasy 7 Y Final Fantasy 7 Mueve las masas Tanto en Asia Como en el resto del mundo Porque es un referente Dentro de su género ¿Ok? Y dicho esto Vamos a hablar De esta noticia La cual ha salido Hace escasamente Unas horas Que dice lo siguiente El director De Forza Motorsport 8 Que se llamará Forza Motorsport Porque a partir de ahora Parece ser que la nomenclatura Ya acaba Insiste en que No están engañando A nadie Sobre el trazado De rayos En el videojuego Según él Cuando corres Y juegas El trazado de rayos Estará activado No hay ningún tipo De trampa El director creativo De Forza Motorsport Ha enfatizado Sobre el soporte De trazado de rayos Anunciado El fin de semana pasado Dice él Que estará presente Cuando estés jugando Cuando estés echando Las carreras Cuando estés jugando Multijugador Online E incluso Lo tendrás en la iluminación De las repeticiones Pero no solamente Está en las repeticiones Está también En el videojuego Y técnicamente La pregunta es ¿Estará en todas Las videoconsolas De Xbox El trazado de rayos Incluida la Xbox Series S? Esa es la pregunta Porque él No lo ha aclarado Él ha dicho Que estará El trazado de rayos Activo en el videojuego Pero recordemos Que este juego Saldrá en PC En Xbox Series X Y en Xbox Series S Y la duda está Encima de la mesa Y que comparte Todo el mundo De si Xbox Series S Siendo la consola Menos potente De toda la generación De nueva generación Podrá mover esto Con trazado de rayos Por mucho que lo diga Su director El cual no está mintiendo Como él bien dice Él no engaña a nadie En el juego veremos esto Trazado de rayos Mientras juegas Ahora bien Si es en una videoconsola O en otra Eso no lo sabemos Él ha hablado De El tema de El videojuego En general Pero no ha enfatizado En las versiones Para las diferentes Videoconsolas Y por último Hablaremos de esto De aquí El evento De Summer Game Fest De Xbox El cual incluirá Más de 30 juegos Y demostraciones La semana que viene Microsoft ha anunciado Los detalles Del próximo evento De demostración De Xbox Summer Game Fest El cual tendrá lugar Del 21 Al 27 de junio En el cual habrá 30 demostraciones De juegos independientes Inéditos hasta el momento Los cuales estarán disponibles Para probar Y ser accesibles A través de Xbox Lo cual supone Que muchos de ellos Por no decir la gran totalidad Estarán en el Xbox Game Pass Como podéis ver aquí Estas demostraciones De juegos A día de hoy Se verán En la plataforma De Xbox De forma completa Esto quiere Hacer un guiño Al tema de Xbox Game Pass Y Todos estos Que estáis viendo aquí Son anuncios Los cuales son Esperados Unos videojuegos Los cuales ya se han filtrado De manera oficial Que estarán en el evento Videojuegos Los cuales son De corte indie Pero que muchos de ellos Tienen una pinta Espectacular Y que si te los incluyen También en el Xbox Game Pass Podremos disfrutar Mucha más gente ¿Ok? Bueno, bueno Hasta aquí el video de hoy En el cual os he hablado De el Final Fantasy 7 Remake El Record El Rebirth Absolutamente todo Para que tengamos Toda la información Que acaba de salir Por parte de Square Enix Y del tema De Forza Motor Sport El cual asegura De que el juego Tendrá Ray Tracing Aunque no asegura Que esté para todas Las plataformas de Xbox Ellos han dicho En general El videojuego Ya veremos Lo que pasa En el lanzamiento Del mismo ¿Ok? Bueno Hasta aquí el video de hoy Por aquí te dejo Un video anterior Por si te lo has perdido Y por aquí el botón De suscribirte A todos mis canales Y yo sin más Me despido Recordando lo que os digo Siempre Sepáralos de esta locura YouTube La cual esté bien De los Fatigators Que a veces No nos dejan ver la realidad Hasta la próxima No nos dejan ver la realidad No nos dejan ver la realidad